Hola que tal, mi nombre es Lo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un flash informativo con lo que está pasando en el género Así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo Pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este, es otro video Comenzamos con la continuación de una nota que vimos en nuestro video pasado Y es que el equipo del señor Ramón Ayala ya emitió un comunicado de prensa hablando sobre el tema El cual nos dice Mi Dios Padre y ustedes me han permitido tener una carrera profesional de 55 años Recorriendo infinidad de escenarios en Estados Unidos y México En los cuales, la respuesta de mi público siempre ha sido de mucho cariño y muy positiva en todos nuestros conciertos De la misma forma, he tratado de corresponder en todo lo posible a mi público Brindándoles el mejor de los conciertos a cada uno de ellos Además de brindarles un saludo, un abrazo y hasta una palabra de aliento a quien lo necesita Reconozco que en todo este tiempo muy ocasionalmente se nos han presentado situaciones incómodas Con personas que expresan su descontento por diversas situaciones Por ejemplo, porque durante el show no lograron escuchar su canción favorita Algo que resulta muy difícil considerando que nuestro repertorio musical es de más de 1500 canciones a lo largo de 108 discos grabados Otros que en su momento y muy respetada su posición consideran que no se debería cobrar las fotografías Que muchos seguidores y fans tratan de llevarse de recuerdo sin importar el costo Ni el tiempo que tienen que hacer fila para poder retratarse con su artista favorito Pero nosotros reiteramos nuestra disposición de siempre En seguir atendiendo y consintiendo en todos los aspectos A todos nuestros seguidores, fans y público en general Agradezco de antemano su comprensión y consideración Sinceramente su amigo de siempre, Ramón Ayala En pocas palabras nos dicen que son conscientes que hay personas a las que no les parece pagar las fotos Y hay otras que si están dispuestas a hacerlo Y aunque creo que el texto está medio ambiguo porque pues no se especifica si seguirá de la misma manera o se harán cambios Decidí que era importante ponerlo en el video porque en este canal todos tienen derecho de réplica Y ya en declaraciones posteriores dijo lo siguiente Nosotros andamos fuera, en la calle La gente te reconoce, entonces vienen y te dicen Oye, me puedo, me permite una foto con usted Con todo gusto, ¿me entiendes? Y nosotros no cobramos Eso lo hacemos cuando nosotros estamos trabajando solamente Este dinero yo no lo utilizo para echármelo en la bolsa Yo digo, es para pagar los rollos, que los rollos te cuestan dinero Las cámaras que traes para tomar las fotos Todos lo hacemos por comprasar a la gente Seguimos con una nota sobre el vocalista de Legado 7 Y es que lo arrestaron Afortunadamente salió muy rápido Y pues no se ve como que se haya aguitado mucho Esa es la cara de alguien que si trae para pagar la fianza Hasta la cárcel que a parar Seguimos con algo que muchos de ustedes me etiquetaron en Instagram Y es que una compañía le robó la portada a otro artista El cantante Martín Patrón expresó su descontento Porque le plagiaron la portada de su disco Straight Outta Phoenix Este video es para explicar lo que está pasando Que la verdad es una injusticia y es una corrientada El día de ayer nos dimos cuenta De que una compañía que se hace llamar Twins Culiacán Twins Music Group Nos robaron, nos robaron lo que viene siendo el arte de mi disco Se dedicaron a borrar el nombre Y poner otro título Y usaron el mismo arte que con mucho esfuerzo diseñamos El presunto responsable fue la compañía Twins Culiacán En un álbum recopilatorio llamado Los Lujos de la Mafia Que originalmente se subió con esta portada Y esta es la de Martín Cabe mencionar que ahorita Twins ya le cambió la portada al disco Ya tiene esta Pero vamos a comparar la que usaron originalmente con la de Martín Para ver si hubo plagio o no Primero checamos las fechas El de Martín fue antes Y checamos las portadas Y son prácticamente idénticas Nada más le borraron las letras y le pusieron otras Que déjenme decirles que no les caería mal buscarse otro diseñador Porque ni borrar bien las letras pudo Se notan las manchas atrás Es más, se me hace que hasta yo que no soy diseñador Puedo hacer un jale mejor Ven, se ve más limpio el mío Denme jale si quieren La verdad no va viejo Bueno raza, ¿se acuerdan de Fontes? El vato que me hizo un corrido Es mi compa Leo Gallegos Pues trae material nuevo Acaba de estrenar un corrido Que es el corrido del árabe Es algo un tanto diferente Porque es un corrido para un piloto de carreras Y pues les voy a dejar una probadita Y ya si lo quieren checar Búsquenlo en su canal Continuamos con algo que ya tiene bastante Que me estaban pidiendo en redes sociales Que a lo largo de eso Pero me quise esperar hasta escuchar Una declaración oficial Y es la salida de José Manuel De los plebes del rancho Desde hace ya varios días Tal vez una semana o dos Tomó mucha fuerza un rumor en redes sociales Que decía que José Manuel Dejaría la agrupación De los plebes del rancho de Ariel Camacho Todo esto al parecer fue iniciado Por una página de fans Llamada Los Parientes de José Manuel Donde el administrador Hizo una transmisión en vivo Por Instagram En la que según él Revelaba la verdad De que José Manuel Abandonaría la agrupación Y daba los motivos del por qué Realmente yo Yo digo esto con pruebas ¿Por qué Manuel va a salir de la agrupación? Por el maltrato No solamente a él También a los demás Les han dado maltrato Pero aguantan Manuel se cansó De muchas cosas Oigan Él no va a decir nada Él no necesita decir nada Se cansó De muchas cosas Que se llegó a un acuerdo En el que Él iba a permitir Que un cuarto plebe entrara ¿Por qué? Porque él es el que va a quedar Arriba Cuando él salga Él ya no quiere problemas Es mucho Es demasiado Esto como era de esperarse Empezó a generar Muchísimas dudas Entre los fans Aún más porque Desde la entrada Del cuarto plebe Johnny Cortés Era algo que ya se especulaba Pero afortunadamente Ya tenemos declaraciones Oficiales del mismo José Manuel Y no abandona La agrupación Para todos los seguidores De los plebes Del rancho Del Camacho Hay unas redes sociales Andan diciendo Que yo me voy De los plebes Del rancho No quedan en nada No quedan en nada De eso Yo les quiero pedir Un favor andemano No hay que manchar El nombre Del Camacho No hay que manchar La familia Del Camacho Que en tanto Nos ha apoyado Hasta ahorita Benito Camacho En la reina Nos han apoyado Nos apoyó Desde un principio Y nos van a seguir apoyando Si Dios quiere En las redes sociales Hay una página Que se llama Parientes De José Manuel Por favor No crean En todo lo que Andan diciendo Mejor crean En las redes oficiales De los plebes Del rancho De JG Y aquí seguimos firmes Aquí seguimos bien Con mi compadre Jaime González Con la empresa JG Con los plebes Del rancho Y aquí vamos a seguir Todavía Aquí vamos a seguir Y les mando Un gran abrazo A todos y cada uno De ustedes Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos ha brindado Día con día Muchas gracias ¿Tú qué opinas Sobre esto? Hubiera seguido A los plebes Del rancho Aún si José Manuel Se hubiera salido Cerramos con un reto Que me llamó Bastante la atención Y es el reto De la chona O el chona challenge Este reto consiste En bajarte del carro Mientras está andando Bailar la chona Y volverte a subir Podríamos decir Que es una tropicalización O una adaptación De un challenge gringo Que es el In my feelings challenge La tendencia La tendencia inició Con una canción De Drake Pero después A alguien se le ocurrió Hacerlo con la chona Y a muchos otros Seguirle la cura La verdad Se ve chistosón Se ve divertido Aunque aún así No los invito Que lo practiquen Porque si se ve Medio peligroso Aunque pues ya sé Como son Así que si lo van a intentar Háganlo con extremo cuidado Para que no se lastimen Ni lastimen A alguien más No les vaya a pasar Algo como esto Bueno Espero que te haya gustado El video Si siempre te encargo Que me dejes un like Un me gusta Un pulgar arriba Y te invito Que no te vayas A que no cierres el video Sin antes decirme Allá abajo en la caja De comentarios Que opinas Sobre estas notas Porque como ya sabes Siempre leo los comentarios Y pues bueno Ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video